¡Vamos! Desenvolvemos nuestro ancal Desplegaremos nuestras manos Trata de no escuchar el ángel Con la niebla espesa Con la lluvia espesa Con la niebla espesa Con la niebla espesa Con la niebla espesa Está tan tibio ese cielo Dime si no es desfriadador Nos alejamos de la finca Alguien quiere subir y espesa Con la niebla 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 espesa ¡Vamos a la aventura dulce! ¡Desejamos nuestro hangar! ¡Ausentaremos a los brujos! ¡Trata de no cruzar el cielo! ¡Con un negro sombrero! ¡Con sus escobas fritadas! ¡Con un negro sombrero! ¡Ala! ¡Ala! ¡El fantástico es el cielo! ¡Dime si no es embriagador! ¡Con las luces de nuestro lado! ¡Atacaremos al rimón! ¡Con el reloj en alto! ¡Con los incintos bajos! ¡Con el reloj en alto! 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 ¡Venga la vuelta! ¡Venga la vuelta! ¡Venga la vuelta! ¡Venga la vuelta! ¡Gracias!